Hace tres años, Sergio Urrego se fue y con su partida nos dejó muchas enseñanzas. Una de las más importantes para Sentido ha sido impactar positivamente la educación, es decir, trabajar más y mejor con el sector educativo y con los profesores, principales conductos para que los estudiantes puedan obtener y construir una visión de mundo más amplia, abierta y libre de prejuicios. Por eso en Sentido creemos que Sergio Urrego también dejó un legado y queremos hacerle honor a ese legado diciendo aquí estamos para la educación, aquí queremos reducir el bullying por razón de orientación sexual e identidad de género. También queremos hacer valer la vida de tantos jóvenes que han perdido la vida por esto.